Me quería preguntar el tema... ¿Ustedes utilizan la hipnosis en estos casos? Por lo general, nuestros casos no es necesario porque la gente recuerda. ¿Pero están a favor de la hipnosis? No, no es que esté a favor. Si la gente quiere... Por ejemplo, en los casos de tiempo perdido. Sí, pero únicamente si la gente quiere. Yo no voy a someter a nadie a algo que no tenga ganas. No, no hay un tema legal. No, no solo el tema legal. La mente está tapando algo que no quiere recordar. Primero hay un tema legal. Vos para hacer hipnosis tenés que ser o psiquiasta o psicólogo. Hay vuelta que darle. Hay una técnica que es similar a la hipnosis, que es una especie de... Recuperación de recuerdos. Recuperación de recuerdos. Eso es una relajación, la persona la pone en un estado modificado de conciencia que sea receptiva a sus recuerdos, digamos, y pueden aflorar determinadas cosas. Pero así como aflorar lo bueno, puede aflorar lo malo también. En el caso de Fabio Serpa, me acuerdo, en el teatro de San Nicolás, le hizo un hipnosis en público a una chica que había sido violada de chica y no se acordaba. O sea, vos tenés ese tipo de riesgos. A eso no podés jugarte. Y por otro lado, con la hipnosis, hay una tendencia al hipnotizado de agradar al hipnotizador. Entonces, por ahí, sin querer, inventa cosas. Entonces, preferimos, dentro de nuestro protocolo de investigación, que lo recuerden de forma normal. Acá, si lo leí, hay una, porque ella me pidió. Ah, me pregunto cómo es un tema muy controversial. No, es controversial. Pero Ana me pidió, me dijo, no, yo quiero, hacerme la hipnosis. Bueno, una de las contras del tema es que... Ella quiere saber más. Pero hay otro que te dice, yo no, ni loca, es lo que me acuerdo. Bueno... Una de las contras del tema que hablan los escépticos, por ejemplo, y con razón a veces, es que todos los recuerdos son por hipnosis. No, no todos los recuerdos son por hipnosis. No, no. Nosotros nos pusimos de acuerdo a tomar únicamente dentro del protocolo de investigación que queden evidencias físicas y que haya recuerdos inmunos. Exacto. Y en los casos que tenemos, todos tienen algún recuerdo y las huellas. El último caso que investigamos fue el de Analia, que estuvimos investigándolo un año antes de ponerlo, antes de subirlo. Yo sé que hoy la gente tiene una cosa cualquiera y te lo suben a internet, lo sabe todo el mundo, y al final el caso, viste, no existía. Fabio Serpa, que es un buen profesor, nos decía lo siguiente. Ayer ustedes trabajaron con él, ¿no? Sí. Vayan, investiguen el caso, no lo publiquen. No, no, no. Vayan dentro de seis meses y hagan la misma investigación, las mismas preguntas y después comparen. Si ustedes ven que es todo coherente, que cierra y que no hay inventos, lo publicamos. Entonces, sí. No, más bien, te digo, este caso, el último caso de esta chica Analia, que lo de Analia nos surge porque viene, es una paciente mía y me habla de un sueño que había tenido. Y en el sueño extraño, tiene la visión de un gris. Un tipo, al que venía corriendo porque le había robado, de golpe se convierte en un gris. A mí me llamó mucho la atención y empecé a indagar. Entonces empecé a preguntar, decime qué tipo de sangre tenés. Sí, como quien no quiere la cosa, mi protocolo, el que yo tengo. Resulta que coincidía la sangre, 0 RH positivo. Tú viste marcas alguna vez que te despertaste y dices, sí, mirá, me pasó tal, 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 tal. Bueno, bárbaro. La sangre de ella es diferente a la de los padres, que para colmo la madre tiene una amiga laboratorista, viste, que es bióloga, es bioquímica. Y la carga siempre diciéndole de quién sos hija. No, cuando nosotros fuimos con los primeros casos, a nuestro amigo Norberto Arias, el doctor Norberto Arias, Norberto le decía, mirá, si venís a cualquier médico te dice, es adoptado o la madre se acostó con otro. Digo, no, che, mirá que los casos los conocemos de hace mucho y es así, es así. No, entonces son cosas diferentes, me decía Norberto. Y en este caso de ella, de Analia lo mismo. Y Analia, por ejemplo, que no tiene el recuerdo de este momento, recordaba. Todas las veces que los vio atravesar las paredes cuando ella y el hermano eran chicos. Esta es la, el pedido de socorro del médico. Pedido de socorro del médico. ¿Vos le entendés algo al gordo? Yo no le entiendo nada. Si no me lo decía, yo no le entiendo nada, nada. Pero ahí está. Ahí puso todo. Y vos sabés que, claro, lo de Analia venía desde muy chica. Y ella recordaba que salían por las paredes o que atravesaba el espejo y que el hermano se asustaba y que los dos se ponían mal porque... Y después me dicen ya... Imposible por... Sí. Y este es un dibujo que nos hace otra aducida. Mirá, lo hizo por computadora porque se despertan esas cosas. Este fue un buen caso. Y Analia tiene un recuerdo, viste, que decíamos de las horas diurnas. Sí. Bueno, tiene un recuerdo. Ella, de haber entrado a la casa y lo ve al gris, a la cosa, como le decía, chiquitito, como de 80 centímetros, parado en una parecita, todavía de día, serían, ella me dice, serían las cinco y media, seis de la tarde, paradito ahí el tipo, con esa piel sedosa, así, cremosa, blanco, grisácea, los ojos, tal cual, lo vio parado. Y él, ¿hiciste algo? No, lo miré y me metí para la cocina. Son impresionantes estos casos. Ahora, por lo que me estás contando, veo, en estos casos aparece un solo ser en la habitación. Sí, únicamente tengo algunos casos en que aparecieron dos y tres seres. Esta misma chica hizo dibujos después de su experiencia. Ah, este está en el libro. Eso está en el libro, exactamente. Igual que este, esta fue la primera experiencia que tuvo ella dentro de la casa, con las esferas adentro de la habitación. Dibuja muy bien la chica, como verás. Mirá las esferas. Sí. O sea que yo estoy ahora escribiendo un caso sobre esferas, así muy parecidas a esta. El caso de Javier Bosque, en España, fue el primero que dio la vuelta al mundo, con esferas, con un sonido muy especial, incluso. Ah, que se grabó. Sí. Me lo pasó Javier. Ay, no lo tengo acá, lo tengo en casa. No, está en casa. Mirá vos este tipo de escritura. ¿Viste? Sí. O sea, es que todas me han dado ese tipo de escrituras. Esta chica, Analia, me hizo... ¿Tenés los dibujos, papi, acá? Los que hizo Analia, de lo que ella escribía. A ver, puede ser que se me ha dado algo por aquí. Por eso nuestros casos son con recuerdos conscientes. Ahora, las últimas veces no recuerdan al ser en la cama, pero se dan cuenta de que les ha pasado todo lo mismo, que encuentran en las marcas en el pasto y que se encuentran ellas las marcas. Y ya viene y te lo dice, mirá, Liliana, estoy reagotada. Bueno, vamos de vuelta al médico que te vea. Y sí. Y aparece de vuelta, viste, la anemia, los glóbulos blancos altos, la falta de minerales, ese agotamiento físico. Hay una chica pobre que no podía caminar 100 metros. Era terrible el agotamiento que tenía. Terrible. Y eso le pasaba a cada rato, mientras estábamos investigando al padre. Bueno, mirá, justo yo, esto de lo que estás hablando, me había notado, por ejemplo, había notado la vida de estas personas, de los abusivos, cuando toman conciencia de lo ocurrido. Cuando... Bueno, hemos notado, justamente, cuando toman conciencia de lo que les ha ocurrido, hemos notado que tienen una habilidad psíquica... Las huellas en Martínez. Las huellas en el parque. Pero no es el único tipo de huellas, ¿eh? En cada vez que aparecieron, las huellas eran distintas. Eso es un trípode. Un trípode. Bueno, las otras huellas fueron unas completamente redondas, sin nada de pasto, y las otras eran en forma de herradura, así, como de 15 centímetros de ancho, en un metro y medio. Una cosa de lo más rara. O sea, nunca fueron iguales en la casa de esta chica. Es curioso, ¿no? El tamaño de las huellas es muy raro. Sí, muy raro. En la casa de esta chica, ¿no? Que es la... Mari, la chica que... Que tiene ella y la hija que los ve. Y, bueno, con respecto a lo que te comentaba... Cuando ellos se dan cuenta. Bueno, parece que eligen bien estos seres. Son personas que tienen una capacidad psicológica muy importante. Psíquicamente son muy vitales, muy fuertes. Es como que lo pueden resolver, lo pueden aceptar, no los domina la situación. Tienen un cociente intelectual altísimo. Encontramos nosotros ahí en Olivos una familia entera. ¿Siempre lo tuvieron o posteriormente a los sucesos inteligentes? No, no, no. El cociente intelectual es de movida. Por eso creo que nos vienen percibiendo, ¿no? Y que a la humanidad entera y que hay gente que es muy puntual el caso. Todos los que nosotros investigamos tienen cociente intelectual muy alto. Inclusive hemos encontrado gente con 280 de cociente intelectual. Difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Una familia entera que los había visto en la casa, entrar, salir, el perro que se quedaba, los hermanos, la madre, el padre. Todos. O sea, esto no es de ahora. Por eso el tema no es que te toman porque sos. Sino es que te vienen siguiendo de generaciones. Toman familias enteras, esas familias que no interesa que sean familias que vienen de Europa, de no sé, de donde quieran, pero siguen a esa gente porque esa gente tiene las condiciones que ellos quieren y en esa gente, desde sus ancestros, han estado trabajando sobre las mitocondrias, han estado trabajando sobre el ADN mitocondrial para ir transformándolos. ¿Y en algún momento se termina? ¿Se acaba la cadena? ¿Sí, con los hijos? No lo podemos saber. Yo tengo el caso, el caso de, por ejemplo, Mari sigue con la hija. En el caso de Jimena sigue con las hijas. Sí, siempre. En el caso de la familia Franco, todas las familias, el padre que fue el que nosotros investigamos. ¿En el bisabuelo? Sí, el padre, la hija, la hija, la nuera, porque la nuera fue la que tuvo pérdida de embarazo, la nieta de él, que es la segunda hija de esta nuera, también tuvo un visitante, ella lo recuerda a los tres años, la habitación completamente iluminada y un muñequito parecido a Chucky que le iba sacando las sábanas. Eso me dijo la nena, tres años. La sobrina de él, que no vive aquí, que vive en Mar del Plata, la sobrina de él que también recuerda que a los 10 años tenía el visitante en la cama, y la hija de esta sobrina, una sobrina nieta de él que ya falleció, que es una nena de 5 años, 6 ahora, que también le cuenta a la mamá de la visita de él. ¿Tienen, por ejemplo, algún caso que el adopcido pueda, haya tomado, haya tenido algún tipo de comunicación con estos seres? Sí, sí, todos. Como tratar de inquirirlo, preguntarle por qué me haces esto, por qué me lo hacen a mí, qué es lo que buscan, quiénes son. ¿En el caso del abuelo Franco? El abuelo Franco. Franco, Damián, lo llaman una noche. Él estuvo muy visitado, pero muy, de decir que le aparecían, y te digo que es verdad, porque cuando llegábamos a la casa veíamos no solo en él las heridas, sino que veíamos en la cama. Y empezamos a seguir a la hija, porque la hija empezó a tener también muy seguido la, la... No es que ella los haya visto, ella nunca los vio a los seres. El que vio algo raro fue el marido. Se le inundó la habitación de luz azul y se quedó dormido. Bueno, pero vamos al relato de Damián. Damián, Damián fue desde el 92 al 96 visitado así casi continuamente. Y una noche le muestran... Es la segunda, ¿no? La primera se levanta y los corre. Sí, la primera se levanta y se levanta. La cosa curiosa. Los corre. Los corre. Los corre. Estaba en la habitación y el comedor es la puerta de la habitación. Entonces se levanta y lo va corriendo y el ser desaparece. Y en la segunda oportunidad se queda tranquilo cuando lo ve y el ser le muestra una especie de imagen. Imagen. Era una imagen circular. Donde veía las cataratas, veía el parque, el pasco, todo bien y después todo hecho pelota. Sí, todo hecho bolsa. Que es muy parecido al caso Pechinetti-Villegas del año 68. Pechinetti-Villegas. Pechinetti-Villegas... Sí, 31 de agosto de 1968. Bueno, que es un caso muy famoso en Mendoza, donde venían con un auto del año 30, se les para el auto. Buick. Buick. Ah, quedaron las marcas en el auto. Sí, tal cual. Un caso muy famoso. Yo me acuerdo de haber visto las marcas en los sábados circulares de Mancera. La cosa es que Pechinetti-Villegas en una pantalla redonda le muestran exactamente lo mismo. Bueno, a Damián le pasa lo mismo. A Damián se lo muestran. Y le muestran el paisaje yermo, primero el paisaje como es y después el paisaje hecho pelota. Como el día después. Como el día después. Y él era como que lo que percibía era que no querían hacerle daño. Él sabía que no le querían hacer daño. De eso estaba convencido. Pero no había una comunicación... No. Comunicación plena. Bueno, después tenemos otro caso, que es el caso de Ana, que empezó teniendo este tipo de visitas. Un poco más extraña la visita porque la primera vez que ve la visita tenía una especie de máscara o escafandra. El caso de Ana que fue la que le hice yo la hipnosis. Se me acorda el caso Ferraudi. Ah, Ferraudi. Bueno, Ferraudi está por agregar un libro ahora. Ahora te explicamos el caso Ferraudi. ¿Seguís con eso? Sí. En el caso de Ana, ella se daba cuenta, hasta le preguntó el nombre. Y ella decía, y es como si fuera Geter, Geter. Decía, ese es el nombre que a mí me dio. Ella empezó a comunicarse. Se daba cuenta que estaba por la casa porque empezaban a moverse unas plantas. Una noche lo ve de tipo gelatinoso al ser. No como lo había visto tantas veces o como lo recordaba cuando era chiquita que venía ese hombre que para ella la quería matar, que venía con un cuchillo, y no era un cuchillo, era un bisturí o algo por el estilo, para sacarle tejido cuando tenía seis años. Y un día lo ve gelatinoso. Esto te digo, hará... Bueno, a raíz de esa evidencia que parecía el tipo que venía a matarla, ella desarrolló una enfermedad en la piel, que era... Es psoriasis. Es psoriasis. Psoriasis. Que al final, bueno, la curó sabiendo, dándose cuenta cuando le hicimos la hipnosis de que no la venía a matar, que era uno de estos seres que la venía siguiendo desde el centro. La cuestión es que en ella, lo extraño, por eso también nos calmamos y dejamos el caso, no seguimos, cambió el ser. El ser ya era un ser gelatinoso, que no es igual, no es el único que tenemos, de visita de dormitorio con un ser gelatinoso. No es el único. Pero el ser que era más consistente se convierte en un ser gelatinoso y el ser gelatinoso toma formas distintas. Y como también en tantos casos ella cree haber tenido alguna relación sexual con ese ser, como tantos otros casos. Como tantos otros casos. Así que sí, hay interacción. En el caso Ferraudi, sí hay comunicación. En el caso Ferraudi es completamente diferente. Orlando Ferraudi... Lo conocimos en el 86. Estábamos en un curso de... Ahí nos conocimos con Liliana, en el 5 de curso de parapsicología en el Instituto de Serpa, ¿no? Y en un momento Fabio dice, bueno, porque entre todos ustedes éramos como 40, que es el alumno, y si hay una persona que ha estado dentro de una orna, no quiso decir quién era. Bueno, después indagando, 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 apareció este muchacho, un hombre ya, Orlando Ferraudi, que debe tener ahora en este momento 60 y... 60 y largo, 70. 60 y largo. Bueno, tuvimos oportunidad, primero lo entrevistó el Tórtico, y después de entrevistarlo esto, tuvimos oportunidad de entrevistarlo nosotros, al año, y hablar con él durante, qué sé yo, no sé, una cantidad de meses bastante interesante. Y en un caso, este... Bueno, no sé si querés relatárselo un poquito... Sí, porque yo soy la que más se acuerda de los casos. La memoria. Además tenés buena voz, dice, es interachante. Pero en la radio nos acostumbramos así, porque cuando vos hablás los dos en la radio nadie entiende nada, ¿viste? Entonces hay que tratar de hablar de uno. Siempre hemos hecho eso. Orlando tenía 17 años y tenía la costumbre de irse a pescar a la costanera Orlando tiene 2 metros y tiene 2 metros de antes Sí, sí, es enorme Tiempo grande Ya era así a los 17 En el año 53 tenía 17 años Una noche se va como siempre hacía a pescar a la costanera Donde hoy está la ciudad universitaria Hay por ahí costanera norte Y estaba solito en la madrugada Y se ve venir del río de la Plata una masa negra Viene una masa negra del río y se quedó mirando Y de golpe de la masa negra sale una rampa Luminosa Sale un ser alto También rubio Como con algo que parecía como una polvera en la mano Y había dos tipos atrás también Había otros dos atrás Y Se acerca a él y Como mentalmente Le dice que no tenga miedo Que no le va a hacer nada Que lo invitaba a subir Lo invitó Lo agarra Orlando va con él Sube Entra El aparato Para él era enorme Las luces salían No sabía de dónde Porque estaba totalmente iluminado Y era toda una bóveda El ser lo hace pasar Y le da un trajecito Así Y Orlando mide dos metros Y Orlando lo mide Y piensa Y yo ¿Cómo? ¿Cómo no me pongo esto? Y el otro le dice Mentalmente Empezá a ponerte lo que se estira Se lo termina de poner Y lo primero que piensa Y si quiero alivinar Y el otro lo miró Y también mentalmente Le di a entender que no iba a tener ninguna necesidad No fue tan cómico Lo llevan a otra estancia Donde de golpe vio Todos los Paneles Cámaras Y demás ¿No? Y aparece una nena Una nena Una nenita Como de 10 años Y dice A loco Mira nena ¿Y vos qué haces acá? Ah Dice Yo soy de Mercedes San Luis Estaba en mi casa Y escucho ruidos en la terraza Y pensé que era así la nena Pensé que era el gato Como si nada Chocha la nena Él todavía María Elena María Elena Él medio muerto de miedo Sí Bueno Lo importante es lo que ven Lo que ven en el paseo Es importante La nena Dice yo Yo subí Porque pensé que era el gato Mi mamá me iba a matar Y yo cuando voy arriba Estaba esto Y me invitaron Qué lindo Estaba chocha Dice que la pibe Estaba contentísima También con su trajecito Lo sacan del planeta Ve el planeta Año 53 Él sale del planeta Y ve el planeta azul Año 53 La primera Emisión Fue en el 57 Con el Sputnik Y hasta el 59 En realidad no hubo emisión Con el Sputnik No, bueno Mandaron el Sputnik Pero nadie No hubo Hasta el Mercurio Hasta el Mercurio Bueno Fue cómico Porque el otro Dice No, pero estaba ahí Y después Le llevaron a dar una vuelta Llevaron a dar una vuelta Por la luna Y vio el sol Y el sol es negro Me dice No, Orlando El sol no es negro Yo lo vi negro Pero el sol no es negro Lo habrás visto con un filtro Yo lo vi negro Bueno, está bien El sol es negro Esto es importante A la vuelta Se meten Por el mar Y empiezan a meterse Con la misma nave Por túneles Debajo de la tierra Debajo de la tierra Exactamente En ese momento En que se meten Por debajo de la tierra A él y a la nena Lo llevan a una camilla Le dan algo para tomar Que era Para él era como agua Pero cuando lo toma Era muy espeso Lo que recuerda Es que ahí queda Completamente inconsciente O tiene Viste Una amnesia En ese momento Y cuando regresa Tenía mejor comunicación Telepática con ellos Mucho mejor comunicación Telepática Le dijeron Que le habían hecho Un implante Tenía una marca Detrás de la oreja Que por eso Tenía mejor comunicación O sea que ya podían Comunicarse con ellos Mucho mejor Bueno, después Lo llevan a hacer Un recorrido Por la nave Y todo Y lo regresan Al mismo lugar Ese es el caso De Orlando Muchos años después En el 89 Nosotros vamos a Pergamir Y investigar El caso ese Que anda por ahí No sé si se ve Ese El de 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 Un ser bajito De 90 centímetros Con un solo ojo 5 grados Podemos investigar Ese caso Enero 40 grados Entre un FIA 600 No hace más Que investigamos Bueno Investigamos el caso Fuimos al lugar Medimos Hicimos los dibujos La fotografía Hablamos con todos Los testigos Y la La mujer La encargada Del bufé del club Alicia Leal Si no me acuerdo Más de mi nombre Cuando terminó La investigación Me acuerdo Que habíamos hecho Todos los planos Nos habían querido Apretar Incluso La gente del club Porque no sabía Que habíamos Vido a hacer Bueno Yo le pregunto Porque estábamos Estudiando Los casos De contacto telepático En esa época Con Pico Era Esta cosa Y yo le digo ¿Qué ha tenido sueños? Salvo Alguna imagen? Y dice No Pero a mi me viene Un nombre Me viene un nombre Me viene un nombre Y ¿Qué nombre? ¿Usted lo conoce? No, no, no Pero yo siento Ese nombre en la cabeza ¿Y cómo es el nombre? Y bueno Me dijo Luis Crovara En realidad No era apellido Nosotros lo pusimos Como Luis Crovara Luis Crovara Luis Crovara Y yo le dije ¿Qué? Y yo le dije Pero a mi me viene Ese nombre Acá Entonces le digo A Liliana Estábamos en Pergamino Le digo Che este ¿Qué hacemos? Y me dice Liliana ¿Qué llevo? ¿Buscaron la guía? Yo practica Pedí la guía a él En el ponte Pedí la guía De Pergamino Crovara Luis Y yo le digo Bueno Le apoyamos Sí, llamalo Le dieron El teléfono Hola Le dice Hola, hola El señor Crovara Ahí está Es este caso El de Calito Olivia Que debo tener Ah, el Calito Olivia Sí, están las fotos De él Con la señora Y me dice Este tipo Y yo no sé ¿Qué le digo a este tipo? Le digo Mira, el señor Crovara Le digo ¿Qué sé yo? Me llamo fulano de tal Y pertenezco a tal organización Nosotros estamos en Pergamino Investigando un caso obre Y surgió su nombre Le digo Y me dice ¿Cómo que surgió mi nombre? Sí, bueno En la investigación Bueno, surgió su nombre Nosotros quisieramos verlo Que esto, que lo otro Bueno, me dice No hay problema Me dice Yo soy gerente De Pergaminos Seguros Me dice ¿Por qué no me viene a ver la oficina? Le digo ¿Cuándo puedo? Y dice Venga mañana Me dice Venga mañana Venga mañana Venga a la oficina Bueno, es parva Que tome el otro Me voy con Liliana Hola, pero no Está el tipo muy agradable Macanudo Digo, mire Yo no sé cómo Yo soy medio cara dura Le digo No, no, no Pero está bien Porque yo investigo el tema Me dice Yo soy muy aficionado al tema Bueno Pero bien ¿Qué es esto? ¿Por qué no se viene a tomar Unos mate a casa? ¿Qué es esto? Le decimos Me da un bigote El tipo Lo vimos como Cuatro horas charlando Y al final Me dice Bueno Ya veo que ustedes Son gente seria Puedo charlar Yo les voy a contar algo Dice Que no lo sabe nadie Me dice Lo sabe mi mujer Por supuesto Dice La segunda mujer de hoy Pero básicamente Yo no lo cuento Porque me puede dar mal nombre Acá yo soy gerente De una compañía de seguro Bueno Y se acaba Y se dice Bueno Yo tuve una vez Un contacto telepático Me dice Me mandaron a Caleta Olivia Caleta Olivia Sobre la costa Sí Estuve 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 Perfecto Y dice Y yo tenía que tener Un encuentro Ahí Y fue Sí Y bueno ¿Qué pasó? Entonces ahí empezó a contar Y dice Bueno Yo llegué a Caleta Olivia Con dos amigos Me separé Y se me fui a la playa Y se apareció una masa oscura Salía una rampa Un tipo me invitó a subir Yo subí Después me decía Este Bueno Me hicieron pasar una sala Había controles Consolas Pantallas Me llevaron a dar una vuelta al espacio Fui a la luna Me dice Y se me hicieron ver el sol El sol es negro Me decía Pero la puta Claro Tal vez como nos Sabés como quedamos De la humillada Nosotros para la vida Mucha vida Que lo hayamos dado Porque encerrado De un relajo Pero no tenía ni prueba No tenía nada De un relajo Entonces el sol es negro Yo le digo No pero Le digo Luis Le digo Seguramente lo viste a través de un filtro No no Mirá El sol es negro El sol es negro Y después volvimos Entramos por el mar Le dice Por el caribe Nos metimos en una cueva Y salimos acá cerca Y me dejaron otra vez el libro Si el mismo relato El mismo relato La misma vuelta El mismo Por años de diferencia La misma tipología de ser Tipo nórdico Tipo nórdico Muy alto Rubio Impresionante Impresionante A él también Le dejan detrás De la oreja Todo telepático A él Tenía también Vos sabés que Lo de Luis Era más evidente Tenía como una especie De lunar Detrás de la oreja Derecha Pero bien grandote Viste como si le hubiesen Metido un sacavocado Dice que él Se le había hecho cascarita Se lo rascó Se salió Y después le volvió A quedar como Un queloide Lo que le quedó O sea Una cicatrización anómala Negra No sabés Esa fue la única manifestación Que tuviste No llenó Un día Fuimos a investigar Con mi hermano Y se lo vi Le evitar Cerca del ojo Pero bueno Me siguió contando Cosas de su vida Y me dijo Un 7 de diciembre Me acuerdo Porque justo es mi cumpleaños Me decía Habíamos tenido relaciones Excesuales Con mi esposa Con la nueva esposa Que llevaba como 20 años 20 años más Él era viudo Y me dice Y se apareció un ser alto Me dice Como el que me había raptado O invitado A subir al ojo Y no dijo nunca La palabra raptado Y me dice El que lo raptaba Era de chiquito Que lo venían a buscar El avióncito Era bollo dulce Ahora vamos a esa parte Me dice Desapareció ese ser En la cama Y me dio a entender Mentalmente Que habíamos engendrado Un hijo muy especial El hijo Nosotros lo conocimos Tenía ahí Nos mostraba una foto Del pibe Esa foto curiosa Lástima No tengo la copia Ya Tocando una Virgen La Virgen de Luján Bien grandota Y la Virgen Brillaba alrededor Una foto curiosa Bueno Resulta que cuando era chico Este hombre Porque yo le pregunté Si la Virgen Había tenido alguna Alguna experiencia Me dice Sí Me venía a buscar un señor Cuando yo era chiquito Me dice Me llevaba Me sacaba de casa En un avioncito Y me llevaba a dar una vuelta En un avioncito blanco Él vivía en Arroyo Dulce No demasiado lejos de Pergamino Cuando era chico Ah una maravilla Lo curioso fue La similitud del caso Con Ferraud Y eso fue lo que Me llamó la atención Nunca le pudimos tener Entender que no había Que el sol no era negro El sol es negro El sol negro El sol es negro En algún lado Estaba eso también Y el sol negro Estaba en las creencias nazis Claro El sol negro Estaba dibujado En los aviones Incluso Como el antisol Toda la parte filosófica nazi Complicada De ser rebusada Cuando eran siete Pero bueno El sol negro Se supone que viene De los asilios Pero los dos Los dos abducidos Viendo De la misma manera El sol para nosotros Fue Sí, me imagino Que se había quedado De piedra Porque uno en el 53 Y el otro en el 80 y pico ¿Cómo podía ser? ¿Viste? Son dos casos Muy alejados En el tiempo Exactamente iguales Exactamente iguales Y esta semana Nos mandó un mail Saludándonos Diciendo que nos quería ver Que el domingo Va a estar en la charla esta Y que está por editar su libro El libro de la abducción Y la obsesión que tenía él Era encontrar a la chica esta Elena La máquina La máquina Ah, la famosa máquina Se había venido con algo para hacer O sea, no había venido de la vuelta sin nada Él sabía que tenía que hacer una máquina Algo que tenía que trabajar Únicamente con energía electromagnética Y no tenía nada dentro Era una caja Nada Caja con una especie de antena parabólica En la punta Nunca suprimos Viste Si, si trabajó Nunca trabajó Pero no es el único caso Un día salíamos de acá De la casa que teníamos acá cerca Eran 11 y media de la noche En invierno Yendo para San Fernando Viste que la zona del Constituyente General Paz Tiene cierta fama Como que hay Y por ahí Ahí es el peso original El grupo sistema Bueno La cosa que un día Vamos para allá Le digo Bueno Hicimos cuánto Un kilómetro Y el renoce que teníamos en esa época Empezó a ser un ruido Que yo creí que se partía el motor Que culo Mirá yo manejo Desde los 15 años Nunca me había pasado eso Parecía que se hubiera roto Todo el ciguñal Todas las vienas Habían salido explotadas Todas las vienas Se nos quedó Se nos quedó En General Paz Y Hacha Y Hacha Y ahora Está la entrada Para la calle Hacha Casualmente 12 de la noche Hay un frío De la Gran Siete Justo habíamos matado Un tipo enfrente El día anterior Y luego con Liliana Y había una estación de servicio Le digo al muchacho Le digo ¿Tenés teléfono? Para llamar a Alaska Para llamar a alguien No, por acá no hay teléfono público Nada de la otra época Uy, qué macán El 90 fue ¿No? El 90 ¿Cómo me puedo ir? Sí, porque estábamos trabajando Muy cerca Sí ¿Y cómo nos podemos ir de acá? ¿Qué es esto? ¿Por qué no vas a ver al mecánico? Hay un mecánico acá en media cuadra Y le digo No, son 12 de la noche No, nada Que el pibe seguro Que te entiende ¿Qué es? ¿Qué es? Así que agarramos Lo debo empujando el auto No arrancaba para nada Empujamos Una cuadra Un poquito más de media cuadra Llegamos a la casa del muchacho Le tocamos timbre Sale el flaco Y dice Mierda Estaba todo roto Se había hecho un mal esfuerzo ¿Qué te pasa? El flaco Digo Mirá Se me quedó el auto Yo sé que vos sos mecánico No podemos ver A ver qué pasa Sí, sí El flaco Pará Pará Que me cambio Dice Y salgo Tipo Pilazo Bueno Dice Mirá Este Bueno Abrí el capó Que esto Que el otro Dice Esperá O este Lo puedo arrancar Dice Arranca Bueno Cerramos el capó Y dice Mira vamos a hacer una vuelta Vamos a hacer una vuelta Vamos hasta los parques Y me dice Y lo probamos bien Al coche Y me dice Guau Manezco Manezca vos Le digo Sí, sí, sí Manezco El coche Dice Pero este auto Es un avión Me dice ¿Qué es el problema De la tecnología? Mirá Vale Es increíble No sé Cómo decírtelo No, no No sé Qué querés hacer Flaco Mirá Bueno Como te desperté Viste Dice Vamos a una cosa Dejame el devoto Traete el auto Le digo Y yo mañana paso Revisalo Y yo mañana paso Y me decís A ver Si le encontrás algo Y bueno Voy al otro día Me voy con el bote Hasta allá Le digo Flaco ¿Qué tal? ¿Encontraste algo? Me dice Mirá El auto No tiene nada Está perfecto Me dice Está el carburador Me digo Hijito Te puede llegar a dar problema Me dice Ahora En poco tiempo Le digo Si no querés cambiar Lo que esto Que lo que Y yo Tenía vergüenza Por lo del día anterior Y yo Mirá Cambiame lo Le digo Comprá uno Que si uno más chico Gasta menos Y esto Sí, sí, sí Y se vení Dos días Que ya está listo El auto Bueno Dicho y hecho Al otro día Voy Me dice Uy Te quedó perfecto Y vamos a probarlo Me dice Dejá que manezco yo Dice Bueno Hasta nos pongo a tapilar A probar el coche Estamos dando la vuelta Y me dice El reno doce break Me dice ¿A vos qué te dedicas? Y digo Mirá Yo tengo un laburo Medio extraño Que soy investigador De ovni Trabajo con Fabio Ser Lo que lo que lo que Dice Investigo el fenómeno Ovni Y el flaco me dice ¿Y por qué le dice El fenómeno? Me dice Bueno Nosotros creemos Que es una realidad Por eso investigamos No, no Dice Lo que te voy a contar Mirá No lo sabe nadie No lo sabe Ni mi mujer Me dice Pero dice A mí me raptó No Ni hace muchos años Yo tengo la denuncia policial Y todo Porque el tipo Desapareció 20 días Y un día estaba No me acuerdo Donde era Que lo había raptado El ovni Y se lo habían llevado Y apareció 20 días Él lo vería Él lo vería Dice La familia Tiene la denuncia policial Y todo Y yo le dije ¿Y vos te acordás de algo? Y yo le dije Lo único que me acuerdo Cuando me subían al ovni Eran dos tipos Grandes Me dice Como de dos metros Rubio, alto Me ponía en una especie De plataforma redondita Y yo iba levitando Y yo iba flotando Y los tipos me llevaban Adentro lo que Después no me acuerdo Absolutamente más nada Y le digo Pero vos no volviste Con ideas Con imágenes No Lo único que volví Con la idea Era hacer un motor Que consume el 10% De combustible Y yo hice los planos Y se lo mandé Y se lo mandé A General Motors Porque soy hincha De Chevrolet Y me dijo Si estaba bien el plano Nunca se lo dijeron Ese caso lo dejamos Yo me acuerdo Que lo comenté Con la documental De Onifer Porque este pibe Había estado preso Por comprar un auto robado O sea Le fue a comprar un auto El auto era afanado Y al tipo lo enganchaba Y no lo metieron preso Por eso nosotros Dejamos el caso Pero Lo que te quería señalar Es que a veces Con este tipo De experiencias De abducción Los tipos vienen Con ideas extrañas Había otro caso Una chica De acá De Devoto No había sido abducida Pero tenía contactos Terapáticos Según ella Que le habían hecho Manufacturar Fáricar Determinada cantidad De cremas Que eran buenas Contra algunas enfermedades Y la cosa es que Funcionaban las cremas Y también A Ferraud Le habían dado Una fórmula Para elaborar Unos cristales Que el tipo Necesitaba un horno Que yo nunca Lo pudo hacer Al final Pero se vuelve Acá Ahí estamos hablando De otro tipo de seres ¿No? Sí Altos rubios Altos rubios Lo que llaman Los adansquianos Venucinos O sea que Entre Tipología número uno Generalmente Con esos seres No se produce secuestro Son más que nada Invitaciones No, no son invitaciones Y la gente viene con ideas Con ideas diferentes A Dionisio A Dionisio Yanka En el 73 Lo raptan Lo raptan Y son estos seres En el 89 90 Nosotros teníamos Por el cargo De Fabio Serpa Teníamos un grupo De investigación De contactos telepáticos Era la moda El contacto telepático La gente de Romagnobo Que el CUP Y nosotros No entendábamos Nada Entonces Fabio Un día me dice Pues yo era La administradora Me dice Mirá Eduardo Tenemos que formar Un grupo Me dice Vos vas a ser En el cargo De formar un grupo De gente Que tenga cierta capacidad Para tratar De entablar comunicaciones Con estos seres Verdad la moda Bueno Está bien Fabio No hay problema Yo la seleccioné A Leñana Que siempre tuvo Muchísima capacidad Paranormal A un muchacho de Tigre Que también es Muy buen Clarividente Y a otros tres más Que más o menos Venían bien a la cosa Y hacíamos reuniones Una vez por semana Me acuerdo Los días jueves Miércoles No me acuerdo Y se trataba De entablar Comunicación Con lo que fuera Bueno Se lograron Algunas cosas Incluso tuvimos En una oportunidad Recibimos un mensaje Que había que ir A determinado lugar A determinada hora Que era al lado De la facultad de Derecho Y cuando fuimos Había como 100 personas De distintos grupos Y pudimos ver un óvni Cuando se iba A las 3 de la mañana Pero no lo importante Eso Haciendo el mismo ejercicio En una oportunidad Tratando de invocar O comunicarnos Con estos seres A los 5 Menos a mí Que yo no hacía el ejercicio Sino que yo era el que anotaba las cosas Se les aparece En su mente Si querés llamarlo así El gris Acá Acá Lo tenían los tipos Los 5 rompieron El estado de modificado Conciencia Nunca más Eso fue curioso A uno de ellos Le dije Que había terminado La asignación De los otros Y venían ellos La cosa que el susto Fue tan grande Que nadie quiso trabajar más Con este tipo De grupo de contactos Y ahí empezaron Los casos de abducción ¿Y eso estamos hablando En los años 90? En los años 90 Los primeros visitantes De dormitorio Que estudiamos nosotros Eran seres altos rubios Y después empezaron a caer Los chiquititos Estos grises El Loma de San Isidro O sea Por eso cheque eran Los Loma de San Isidro Loma de San Isidro Y después Acá A nosotros En el 90 91 La explosión de casos En esta zona Entre Bueno tuvimos 60 casos Entre Beiró Y Jonte Hasta una heladera Entre Beiró Y Jonte Y entre Cortina Exacto Entre Cortina Y Ponele Allende O Este Sí ¿Cómo se enteraron Ustedes de esos casos? ¿Cómo les llegan? Ah nos cayeron De casualidad En la oficina Como en esa época Nosotros teníamos Por un lado La El Instituto de De Parapsicología Pero por otro lado El Instituto de Estética Que era el mío Viene una vez Una chica Que es María T Es el primer caso Que se ve acá Teníamos ese cuadrito colgado Estaba ese cuadro ahí Estaba colgado María T viene Se sienta Porque se iba a hacer Este Masaje Depilación Que se yo Y mira eso Me dice Liliana ¿Ustedes hicieron eso? Sí Es una investigación nuestra En pergamino En anitos verdes Lelita Directora de hospital Concertista La tipa Me dice Lelita Yo tuve uno de esos En mi casa Y la miro María Teresa ¿Cuándo? Y la otra Me dice En julio Ese mismo año En julio La pucha ¿En serio me estás Criendo? Sí, sí Y no solo una vez Dos veces ¿Qué pasa? Empezamos a hablar Con Eduardo ¿Vos escuchaste? ¿Podemos estar A la investigación? María Teresa Tenía 56 56 años Terminaba recién De dejar todo Porque se había jubilado No quería saber nada Ni con el hospital Ni con los pibes No, ella quería dedicarse A su casa A tocar el piano ¿Viste? A pintar Vivía Nazarre Y Cortina No, Nazarre Y Allende Nazarre y Allende Ahí a la vuelta de la cárcel Un duplex muy lindo Tenía María, ¿te estás segura? Sí, sí Pochi Bueno, Pochi Vamos a tu casa Me contás todo Cómo fue Bueno, fuimos Grabamos Hicimos las fotos Y estábamos medio perplejos Porque era una mujer grande Que había tenido el gris En la casa Que le chamuscó El pato El pato se le hizo pelota Tenía un patito Un pato de plástico No quedó nada El patito tenía así Casi al lado de la ventana No quedó nada Y una cortina Cuando entra la segunda vez Este ser Entra por la ventana cerrada Porque era julio Era invierno La ventana cerrada Con la cortina La cortina de Wall Se la quemó Tanto así Y así Quemado Marrón En el guard Lo que no cerraba Era que el ser Se había ido Y había entrado A través de Una verga De cierro Y otra cosa No, ahí no lo cerraba nada Una mujer grande O sea, no podía ser No tenía edad fértil Era grande Ya tenía 56 años Una mujer grande Con hijos casados O sea, no Viste, decíamos nosotros ¿Cómo? Estos se equivocaron Decíamos con Eduardo ¿Vos no sabés Si alguna de las chicas Acá que tenés vecina Le pasó? No, no, no sé nada ¿Alguna de las chicas Tuve un embarazo? Siempre metieron nosotros Para ese lado Ni se nos había ocurrido Resulta que No nos dice Ella Esto Un día A los dos días Viene una vecina De la vuelta Que también Ya nos conocía Había hecho con nosotros Cursos Venía a hacerse Depilación Lo que sea Y viene y me cuenta Che Liliana ¿Vos no sabés lo que pasó Con mi hija y mi yerno? A ciento Doscientos metros De la casa Claro A la vuelta De nuestro instituto Porque lo teníamos allá En López de Vega Y no bocha Y me dice No sabés Mi hija Se asustó Mi yerno trajo Un sacerdote Porque el muchacho Es de prefectura Porque dicen Que entró el diablo Vieron El mismo Se chiquitito ¿Ves lo que tenés ahí? Pero en vez de uno Dos ojos grandes Uy la pucha Dijimos con el barco No pudimos entrevistarlos Porque son evangelistas Y No quisieron saber nada Pero entrevistamos A la madre en mil veces Buah Esa Al toque Al toque Damián Damián Que Nos viene a hablar Y dice Chicos Yo sé Que ustedes Están trabajando En cosas Que tienen que ver Con la parapsicología Y mira A mí me pasó esto Y yo no sé lo que es Y viene Damián Y nos cuenta Todo lo que él nos dice El ser Que lo ve Brillando Que él se despierta Que cuando Ve que el ser Se va Se levanta Corriendo de la cama Sigue la estela Se va hasta la habitación De las hijas Y el ser desaparece La segunda vez Que nos viene a decir Otra vez Que lo había visto Nosotros vamos a la casa Hacemos toda la investigación Le miramos atrás En la oreja Le preguntamos a la señora Y la señora Ni se enteró Jamás Bueno Y las hijas Al toque Sandra y Sergio Sandra y Sergio Sandra y Sergio Que es un caso Que estaba en Víctor Hugo Sí Ahí nomás Y Jonte Sí O sea De acá Ponele Siete Diez cuadras Víctor Hugo y Jonte Por ahí estaban los chicos Sandra que ve El ser flotando Detrás de su ventana En un patio Y que el muchacho En realidad ve una esfera Y él ve la esfera Porque era corto de vista Ella Ella leía Con nada de luz Leía Y él viste Ingeniero Ingeniero O sea que ya mucho Con las máquinas Y todo Bueno Él ve la esfera Ella ve el ser Y después En una de esas noches Ella ya tenía Los fibromas Que se los iba a sacar En el hospitalito Y justamente Cuando se iba a sacar Los fibromas Habían entrado Tres seres Que le ponen Las agujas Y todo Trabajan en ella Cuando ella se va a operar Ya no tenía los fibromas Le queda embarazada Del último bebé Tiene el bebé perfecto Después cayó La chica de la vuelta ¿Te acordás que había tenido López en la ventana? La chica que era La dentista La dentista Justo a la vuelta Por Calderón Entre Baigorria Y Nogoyá En Baigorria Y Nogoyá Dos Dos casos Después El otro De Damián En Nogoyá Y López de Vega El de los chicos En Víctor Hugo Y Jonte Y Ana Y Ana Acá No Ana vive Nogoyá Por Nogoyá El pasaje El primer pasaje Después de López de Vega Martínez 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 O sea Nogoyá Y el pasaje Martínez Todos ahí Todos ahí El caso de Damián Explotó Porque Damián Lo teníamos más cerca Podíamos entrar a casa Hablar con la familia Encontramos a los hijos Empezamos a hablar con los hijos La hija Bueno Una de las hijas Recordaba ya De siempre haber tenido Mucha visualización de ovni La más chiquita Que había visto el ovni Frente a ella En la casa A los gritos Pelado Tres ovnis Vio la piba Y cuando nos pusimos A investigar más a fondo En el caso de Damián Que nos abrieron las puertas La verdad Y nos encontramos Con esto de la hija Y el yerno La hija no se acuerda Nada Ella no tiene visión De nada Yo siempre sospeché Que debe haber habido Muchísimos casos En la cárcel Si Siempre pensamos eso Las cárceles Los institutos militares Los correos Siempre fueron Mis hijos Pero la gente Es muy especial La gente Vos fijate Que son todas personas Con una Una psiquis Muy fuerte Como para Ninguno Se puso loco Ninguno Le dijimos Mira Nosotros estamos Investigando esto Y esto no es paranormal Tiene que ver Con el tema ovni Para nosotros Es extraterrestre Mira O sea que Y que puedo hacer Para que no vengan Y mira Enojate La única que te queda Porque ya hemos visto Bueno eso viene al hilo De lo que yo te preguntaba ¿No? Lo de Cómo sigue en la vida Después de tomar Conciencia Igual Esta gente Normal Igual Los empiezan a interesar En estos temas ¿Sabes qué? En el caso de Ferraudi Quedó obsesionado Ferraudi quedó obsesionado Ferraudi quedó obsesionado Corjito también Corjito también Luis empezó a investigar Sin embargo ¿Damián? No, nada más no ¿La familia de Damián? No, nada Ninguno A ninguno le interesa Sebastián no le interesa Analia no le interesa Es un poco como En ese sentido Si son parecidos A los casos norteamericanos Allá también Salgo Betty Hill Claro Que fue famosa Digamos Pero los demás No le dan ni siquiera O el autor de Comunión ¿No? Sí, sí Strieber Pero Strieber Ya era escritor No era escritor No, no era De terror Claro Pero bueno Aparte de eso La gente Con la que todavía Estamos en contacto Porque estamos en contacto Con los hijos de Damián Con gente de acá Con la gente ahora De allá Que estamos investigando Más a fondo También ahora Que estamos por aquel lado Lo bueno que se da por barrios Hace falta más investigadores Sí Porque nosotros tuvimos La primer tanda Fue en Lomas de San Isidro Después estuvimos en Benavides De Benavides pasamos a Devoto Y de Devoto pasamos ahora Otra vez a zona norte San Isidro Y tienen noticias En el resto del país Digamos como es Digamos la casuística Y en la zona de Bahía Blanco Hubo varios casos En la zona de Rosario En De Acucciones ¿Dónde más? En Mendoza Y en la zona de Córdoba Hay muchos Lo que se llama Teletransportaciones ¿No? Viene el OVNI Y se agarra el auto Y aparece a A 200 kilómetros Y en la zona de Victoria También me dijo La Simondini Que también había habido casos ¿Viste? Pero nosotros estamos Específicamente acá Claro, porque son nuestros casos Y nosotros Lo que tratamos de hacer Es estar con el testigo No tomar casos Que son de otras personas A mí me llamó una piba Inclusive me hicieron Un reportaje O varios reportajes Porque uno fue para Internet Para 24.com Y otro fue para Radio 10 Sobre el caso De una chica Que investigaron De Código OVNI Una piba Que dice que tuvo 13, 14, 15 No sé cuántos Tenía dentro Entonces me preguntan A mí Si era posible Digo mira No es un caso mío No lo investigué Y no puedo dar No puede dar tu opinión Ninguna En mis casos La cosa es así Únicamente han visto Uno Entre uno Y tres seres Porque incluso El caso de Ebe Ella Ah, Ebe Con el embarazo Claro Ebe los ve a los tres Y en el momento En que los ve a los tres Ahí arriba De ella Pierde el embarazo Son Fuertes Por eso nosotros Los casos nuestros Son con la gente Con lo que recuerdan Viendo el lugar Porque vamos siempre A las casas Hacemos las fotos Hacemos las fotos Donde hay evidencia Bueno, ahí estamos Y si me dicen Mira, un caso ya Que dijeron Si voy Y hablo con la persona Genial Si no, no digo ni medio No es mío Ese caso, viste No puedo decir nada Si no lo investigo Está mal Por eso Nuestros casos son así Son casos Que recuerden Que no haya que hacer Ninguna hipnosis Que quede evidencia física En el testigo Y si queda evidencia física En el testigo Y queda en la casa Mejor todavía Y de ahí Que pude llevarlas Al médico Y con esto último Que acabamos de encontrar Con respecto al ciclo de Krebs A mí te juro Que ya es como que Una cosa que te quería preguntar Con el tema Implantes ¿Conocen casos de implantes? Sí, Javier tiene uno Javier tiene un muchacho Si queremos cortar el dedo El tipo va a sacar el implante Pero no se resiste Pero... ¿Y cuál es la, digamos La hipótesis de ustedes? ¿Para qué teóricamente Servirían? Monitoreo Es monitoreo Evidente que es monitoreo Saben dónde estás Sea... Para eso Debe haber una cantidad De mediciones Dentro del testigo Vos te imaginás La cantidad de mediciones Que deben hacer En ese momento Con implantes En el cerebro Decimos hacer En tomografía computada Se pudo hacer En ese momento Y el examen De los médicos Fue lo mismo En los dos Una formación Que el calciforme Con una bolita de calcio En un lugar Complicadísimo Porque estaba En el cuerpo calloso Así que no podía abrir Para... Claro Pero la persona Recuerdo que no se lo había puesto Sí Esa es la diferencia